El reconteo de votos en los 67 condados de Florida para determinar quién ganó tres de los más importantes puestos en las elecciones de medio término, entre ellos los de gobernador y senador federal, tiene muy molesto al presidente Donald Trump, a pesar del estrecho margen que separa a los candidatos y que, según la ley del Estado, obliga a contar de nuevo los votos cuando la diferencia es menos del 0.5%, tal como ocurrió con todos los aspirantes. Pero la decisión es cuestionada por Trump. En un tuit, el presidente volvió a remeter contra los demócratas y denunció la supuesta manipulación de los votos, al tiempo que aseveró que no es posible que se haga un reconteo en esto, por lo que pidió que se acepte la victoria de Ron DeSantis y Reed Scott sobre Andrew Gillis y Bill Nelson. La realidad es que el presidente Trump se ha especializado en violar las normas y muchas de las reglas que tenía nuestra democracia, pero que esté arremetiendo específicamente en contra del sistema electoral, para mí es más preocupante de cualquier otra cosa. Para Trump debe aceptarse solo el resultado del pasado martes en la noche, lo que en la práctica sería algo ilegal, pues esto significaría dejar de contar cada uno de los miles de votos válidos que pudieran favorecer a los demócratas, incluyendo a aquellos emitidos por miembros del servicio en el extranjero, que enviaron sus votos por correo antes de las elecciones y que tienen hasta 10 días para hacerlo. Aquí tiene que contar, ya perdiste. Mira, si ganó por uno, o por dos, o por tres votos, ganó en risca, perdió el otro, que se vaya para su casa, haya dos mil ya. La pugna por el poder aviva el enfrentamiento entre ambos partidos en Florida. Los republicanos acusan a los demócratas de querer revertir los resultados, aunque a la fecha no existe evidencia de fraude. Mientras aumentan las denuncias en contra de las oficinas electorales en Paul Beats y Brower, ahora por el retardo en el reconteo de los votos, algunos analistas creen que este recuento no cambiará en nada los resultados. Lo que sí ha dejado en evidencia es cuán dividido está un estado que será clave para las elecciones de 2020. En Miami, María José Martínez, cierre de edición.